Con qué fuerza hay que tirar de un cuerpo de 10 kilogramos que se encuentra según tono inclinado de 30 grados para que ascienda con una aceleración de 0,5 metros partidos segundos al cuadrado y te da MUH 0,3 aceleración 0,5 metros partidos segundos al cuadrado masa 10 kilos y ángulo 30 grados yo tengo un cuerpo aquí y quiero levantarlo para levantarlo, ¿qué fuerzas hay? pues está la normal que es perpendicular al plano, el peso, la fuerza de rozamiento y la fuerza que yo le meto la P se descompone en dos, la PX y la PI como siempre N-PI tiene que ser 0 y PI era la masa por la gravedad por el coseno del ángulo porque la PI era la que estaba aquí, que de este ángulo, que era semejante a este, era el cateto opuesto te vas a comer mi puño, ¿vale? ¿esa es mi calculadora? te lo hemos dicho antes, ¿la quieres? esta no es la mía bueno, es la que daré sería 10 por 9,8 por el coseno de 30 84,87 y ahora en el eje X F menos la fuerza de rozamiento menos PX tiene que ser igual a la masa por la aceleración pues F tiene que ser igual a fuerza de rozamiento más PX más la masa por la aceleración fuerza de rozamiento mu por N 0,3 por 84,87 más PX que PX sería 10 por 9,8 por seno de 30 más la masa que es 10 por la aceleración que es 0,5 79,46 tío, está la solución delante más yo no me fastidie